Las cicatrices en los brazos de la anciana Otilia de los Santos es parte de las secuelas de un voraz incendio que el pasado 10 de abril destruyó unas 9 viviendas en el poblado de Guanuma, distrito municipal La Victoria, en Santo Domingo Norte. Igual número de familias resultaron afectadas, sus viviendas se destruyeron la totalidad y perdieron todos sus ajuares. Me quedé con un trapo vestido porque no tenía puerto. Todo lo perdí, todo. El futuro de estas personas de repente parecía incierto, hasta que una nueva oportunidad de recuperar sus viviendas llegó a ellos. Nosotros acudimos en auxilio entre todos los compañeros nuestros de nuestra fundación. Empezamos a recoger ropa, zapatos, comida y lo montamos en la guagua y arrancamos para apoyarlo a ellos. Es así como gracias a la altruista labor de un grupo de hombres y mujeres encabezados por Carlos Sánchez, quien es presidente de la Fundación Pirino Sánchez, iniciaron la construcción de estas viviendas. Todo esto es bajo donaciones. Hasta ahora lo que tenemos aquí, lo que ven es donado por voluntarios de la zona. Nos sentimos más que orgullosos de la Fundación Pirino Sánchez, ya que esto es una población muy pobre, no contamos con recursos para nada, ellos nos brindan su apoyo incondicional, es una ayuda gratuita que ellos nos brindan, no solo a estas personas que han quedado afectadas por el siniestro, sino a la comunidad completa. Doña Otilia y Kelly Morla, notablemente conmovidos, agradecen ser beneficiados, ya que prontamente contarán con un nuevo techo. Me siento bien, bien agradecida, muy agradecida y bien también. No, yo me sentí mejor porque yo no tengo esperanza a quien te va a ayudar a nosotros, pero ya nosotros tenemos una ayuda de la Fundación que te va a ayudar a nosotros, me sentí mejor. Es el don de servir a lo demás y el amor por los necesitados, las cualidades que bien definen al anciano Pirino Sánchez, un agricultor nativo de San Juan de la Maguana. Pirino Sánchez fue el que me enseñó todo lo que hoy en día yo le brindo a todos los más necesitados, que es amor, cariño y le doy un poquito de lo poco que papá Dios me da. Es motivado por esta gran enseñanza de su padre, que Carlos Sánchez, después de más de 19 años de labor social y humanitaria, decidió dar formalidad a este impactante trabajo, a través de la creación de la Fundación Pirino Sánchez. Cuando uno ve tantas realidades en nuestro país, de tanta gente que necesitan apoyo, que necesitan ayuda, ya uno no se declina simplemente por los niños, sino que uno va donde quiera que haya cualquier problema, con los enfermos, con los ancianos, en los hospitales, con la educación mayormente. Uno se declina por diferentes sentidos para uno apoyar en realidad, y con los enfermos que lo necesitan mucho. Un grupo de más de 30 personas de forma desinteresada y voluntaria, bajo un mismo sentir, recorren los más remotos lugares del país, llevando la esperanza a los más desposeídos. Tenemos un sinnúmero de compañeros muy entregados a la Fundación, muy entregados, que tienen ese sentir de ayudar. Como ustedes ven, ustedes fueron allá, vieron cómo ellos estaban afajados con la reconstrucción nuevamente. Construcciones y reparaciones de viviendas, operativos médicos, asistencia a los envejecientes, es parte del programa social de la Fundación Pirino Sánchez. Primero salir a tocar puertas, como hasta ahora lo hemos estado haciendo, para extender nuestra ayuda a las personas más desposeídas de nuestro país. Porque, como te digo, hemos visto casos de pobreza extrema, que son muy conmovedores. El trabajo encomiable de este grupo de acción social pretende seguir impactando la vida de cientos de dominicanos que viven en condiciones carentes. Sin embargo, se trata de un grupo de personas que con sacrificio y con sus propios recursos encaminan esta labor. No tener el apoyo, el apoyo de tantas entidades que saben lo que uno hace durante tanto tiempo y saben que nosotros estamos llegando hacia lo más necesitado, agradeciendo, claro, a algunas entidades como el doctor Cruz y Minian, también, que nos apoya, y el ingeniero Nacira Tala, de la Fundación Nacira Tala, que también nos brinda todo el apoyo con medicamentos, y Ramón Álvarez, que también nos apoya. Pero todo lo demás, con el esfuerzo propio de cada uno de los compañeros de nuestra Fundación. Se espera que nuevas puertas sean abiertas para que esta excelente labor no se vea empañada y que, como bien rezan en su eslogan, la Fundación Pirino Sánchez pueda seguir dando por fe lo que por fe ellos reciben. Como siempre he dicho, nadie es tan pobre que no tenga algo para dar.